Oye... Con la luna en las puntinas y en su traje agua marina va a resolver contrabando Y los demás llevan una magia y se meñe a darse caña muy seguido por el mismo rara tanda Y el DJ que lo conoce con calino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la goza, y la goza, y la goza, y la canta Y la goza, y la goza, y la canta Y la goza, y la goza, y la goza Y la goza, 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 y la go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!